Hoy, en Clubes del Mundo, viajamos a Aquito, la capital de Ecuador. Aquí tiene su sede la sociedad deportiva AUCAS, que el año pasado, en 2022, conquistó por primera vez en su historia el campeonato de Ecuador de la Serie A. Repasamos, en resumen, la historia del club que luce en sus camisetas el oro y grana. El Estadio de la Sociedad Deportiva AUCAS es conocido extraoficialmente como la Caldera del Sur y denominado oficialmente como Estadio Gonzalo Pozo Ripalta. Fue el primer estadio construido para pertenecer a un club de fútbol de la ciudad de Quiro. En 1986, se colocó la primera piedra para la construcción del estadio. En los comienzos de la construcción, el escenario tenía planificado un aforo de 28.000 personas, pero la realidad económica del club obligó a que tuviera tan solo una capacidad para albergar a 22.000 aficionados. El estreno oficial en este estadio se llevó a cabo en 1994, en un amistoso ante el Junior de Barranquilla de Colombia. El club fue fundado en 1945 por la compañía petrolera Royal Dutch Shell. Los jugadores de AUCAS eran empleados de la compañía petrolera Shell y tenían beneficios como todos los trabajadores de esa compañía. Sus colores tradicionales son el amarillo y el rojo y fueron elegidos por la empresa multinacional que lo fundó. Y referente a su escudo, en sus inicios, presentaba el pecten de la concha marina que emulaba al logotipo de Shell. Para 1954 se incorporó la figura de un varón waurani, comúnmente llamado AUCAS. Esto fue a consecuencia de los múltiples ataques que habían recibido los empleados de la compañía petrolera en sus expediciones en la zona oriental de Ecuador en busca de petróleo y por parte de dicha tribu indígena de Ecuador. El nombre del club proviene de Quichua Aucas, que significa guerrero, soldado o militar. En sus inicios, de 1946 a 1949, el AUCAS logró ser cinco veces de manera consecutiva campeón de Pichincha, por lo que empezó a lograr notoriedad en el fútbol ecuatoriano. En 1957, junto a Emelec, Barcelona y Deportivo Quito, el AUCAS participó en el primer campeonato nacional disputado de Ecuador. Su segunda participación en la Liga Nacional ya fue en 1963. La sociedad deportiva AUCAS estuvo un total de 42 temporadas en la máxima división ecuatoriana. A lo largo de los años se convirtió en un equipo ascensor al que le costaba encontrar cierta regularidad y constancia en la Serie A. Hasta su año triunfal de 2022, AUCAS nunca consiguió ser campeón o subcampeón de la Serie A ecuatoriana. El mayor periodo que disputó el AUCAS en la Serie A de Ecuador fue entre 1992 y 2006. Después del descenso catastrófico de 2006, el club fue víctima de un engaño por parte de una supuesta empresa extranjera que ofreció al club remediar sus deudas y se comprometió a reforzarlo. Y el equipo no pudo salir adelante en el campeonato de la Serie B de Ecuador, teniendo graves crisis, lo que finalmente originó que AUCAS descendiera a la segunda categoría en octubre de 2009, esto después de 25 años. Por otro lado, el club pasó 14 temporadas en la Serie B y otras 9 en segunda categoría y en 1974, en 1991 y por último en 2014, fue tres veces campeón de la categoría de plata con sus respectivos ascensos. Aún están en la memoria reciente de los hinchas los últimos ascensos que se produjeron a la Serie A en 2014 y 2017. El AUCAS es conocido por diversos apodos como el ídolo de Quito, el ídolo del pueblo, el papá AUCAS o el equipo oriental. En mi opinión, tiene unos apodos muy muy originales y auténticos. A nivel internacional, el papa AUCAS contó con cinco participaciones en la Copa Sudamericana y una participación en la Copa Mercanorte. Su mayor logro en estas competiciones fue poder jugar la fase de grupos en ambas competiciones. Y hay algunas curiosidades sobre el AUCAS que vamos a ver. Fue el primer club de fútbol de Ecuador en jugar con un equipo de Europa. Lo hizo en 1951 ante el Hungarian Wonders. Curiosamente, AUCAS llegó a tener la mayor hinchada en Quito hasta los años 70. Y luego, por sus malas temporadas futbolísticas, decreció. Otra curiosidad es que AUCAS fue el primer club de Quito en tener estadio propio. Otra más. Es el único equipo en el Ecuador en mantenerse invicto durante más de tres años. Hazaña que protagonizó entre 1945 a 1948. El superclásico de Quito es el gran derbi que enfrentan a la sociedad deportiva AUCAS y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aucas y Liga de Quito se enfrentaron por primera vez en 1945 en el desaparecido estadio Elegido. La mayor goleada conseguida en un superclásico de Quito fue la goleada por 7-0 que le proporcionó AUCAS a la Liga Deportiva Universitaria en el año 1947. Finalmente, en 2022 llegó el año esperado. AUCAS consiguió por vez primera una histórica clasificación para la Copa Libertadores de América edición 2023 al asegurar entrar entre los tres primeros clubes del 2022 luego de ganar al Barcelona en el estadio Los Chirijos. Más adelante, AUCAS selló su pase a la final para enfrentarse al Barcelona. En la final, el club podría cumplir el anhelo de obtener su primera estrella en 2022. El equipo indio termina invicto en 20 partidos liderando la segunda etapa y la tabla acumulada. Todos estos récords marcarán un antes y un después en la historia del club expetorio. En la tabla histórica de la serie ecuatoriana, el AUCAS ocupa un honorable séptimo puesto. Y bueno, desde clubes del mundo deseamos de corazón a la AUCAS y a toda su hinchada una gran Copa Libertadores en su estreno en la máxima competición continental. Y como se dice aquí en España, que le quiten a la AUCAS lo bailao. Personalmente, nos alegra muchísimo que AUCAS pudiera celebrar su primera estrella. Bueno, y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Clubes del mundo siguen mintiendo homenaje a la historia individual de los equipos por todo el mundo. Si te gusta nuestro canal, puedes apoyarnos haciéndote socio por un mínimo de un euro al mes. O también con el botón de gracias disponible en cada vídeo con el importe que tú consideres. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, chao, chao. Chau. 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 Gracias.